Amigos, en este momento el presidente de la República Hugo Chávez y el primer ministro de Portugal, José Sócrates, visitan la faja petrolífera del Orinoco y están ofreciendo una rueda de prensa. Vamos a conectarnos con Venezolana de Televisión. Un libro que corresponde al registro oficial de todas estas reservas que estamos incorporando de la República Bolivariana de Venezuela y además estaremos firmando un libro que contiene el registro contable de todas las reservas incorporadas en nuestro país. Es importante destacar que la metodología utilizada para esta oficialización de las reservas por parte del Ministerio de Energía y Petróleo fue de la manera siguiente. Primero, para tener una transparencia total de esta certificación, la hicimos primero con una empresa independiente. En segundo lugar, estas reservas fueron analizadas, evaluadas y oficializadas, como debe ser, por el Ministerio de Energía y Petróleo, que es el órgano competente para el registro oficial de estas reservas aprobadas de petróleo. Bien, ahora me permito leerles a ustedes esta resolución. En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 63 y los numerales 1 y 2 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como los numerales 1 y 2 del artículo 20 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de los Carburos, considerando que dentro de la política de plena soberanía petrolera formulada por el Ejecutivo Nacional, se han adoptado una serie de medidas orientadas a asegurar la revalorización de los recursos de los carburos con que cuenta la República Bolivariana de Venezuela, a manera de lograr su desarrollo progresivo y armónicos con admira a su aprovechamiento en función del bienestar del pueblo. Considerando que en el marco de dichas medidas se ha establecido técnica y legalmente que las reservas existentes en las fajas petrolíferas de Lorinoco están constituidas de crudo pesado y extra pesado. Considerando que se han venido realizando perforaciones de pozos estratigráficos de las fajas petrolíferas de Lorinoco, cuyos resultados de reinterpretación geológica y de parámetros petrofísicos obtenidos, determinan un incremento progresivo de las reservas probadas existentes, las cuales deben ser actualizadas y oficializadas en función de la mejor administración de estos recursos naturales y para reforzar el posicionamiento estratégico y político de la República Bolivariana de Venezuela. Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos, por Benevisión, tu canal independiente. Amigos, hoy tenemos a un personaje noticia definitivamente vinculado a un gran interés en el país por saber sobre el tema de abastecimiento de producción en rubros tan importantes como la carne, la leche, la agricultura. Balsamino Belandria, presidente de FEGAB en la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela. Bienvenido como siempre. Gracias, un placer estar aquí. Recuerden, amigos, nuestros teléfonos para que participen directamente, 793-1634, 793-1845. Esta entrevista puede volver a ser vista a través de noticierobenevision.net. Hoy, grandes titulares de la prensa, por ejemplo, solo quedan 28 días de reserva alimentaria en redes privadas de suministro, podría haber escasez en algunos rubros de primera necesidad, advierte Tomás Socias. En el Universal leemos, en primera página, distorsión de precios reduce oferta de carne. Vamos a comenzar por aquí. Los comerciantes dicen que desde hace 15 días los mataderos han disminuido los despachos, alegando que no se consigue carne nacional. Se quejan, además, del irrespeto al control de precios a nivel de distribuidor, por lo que adquieren solo media res a la semana, cuando antes compraban tres. ¿Qué está pasando con la producción del ganado en consecuencia de la carne en Venezuela? Hay varios factores. Principalmente, recordemos que nosotros nos valemos una estacionalidad de la producción. Generalmente, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, la producción de ganado, la oferta de ganado baja por el verano. El verano se alargó hasta principios de mayo, cuando empezó a llover, y esto ha retardado la salida de ganado en gordo hacia Matadero por la época de verano. Pero, sin embargo, esos son titulares de prensa acomodados. Algunos buscan una nevera donde no hay producto para hacer la foto, donde no hay producto. ¿Por qué no buscan la de donde hay producto? En las redes de supermercados, que están afiliadas a ANSA, hay carne en la gran mayoría. Pero las carnicerías no tienen el producto. ¿Por qué? Porque las principales cadenas frigoríficas o frigoríficos seguramente no le están despachando a las carnicerías por la regulación de precios. Seguramente no les da el margen de precios a las carnicerías, ya que los supermercados tienen otros productos con los cuales hacer mix de precios, y no solamente venden carne, sino que tienen otra red de productos. En cambio, el carnicero solamente vende carne y es el único producto que tiene para vender, por lo tanto, no puede subsidiar ese producto. Por lo tanto, seguramente esos carniceros no tienen carne. Aparte de que les estaban suministrando carne de ganado que estaba viniendo del Brasil, y esa importación de Brasil se paró motivado al alza de los precios del ganado en Brasil. Yo estuve en la Asamblea Nacional hace un mes aproximadamente, donde los carniceros se quejaban de la mala calidad del ganado brasileño que estaba llegando, carnes moradas, y de la regulación de precios, objeto de los carniceros, la cual a ellos no pueden cumplir. Ahora, por ejemplo, ¿cómo estamos dependiendo de la importación? Entendiendo que la importación es, por una parte, el ganado en pie, el ganado vivo, para ir a matadero, pero también la carne que viene lista para ser consumida. Fíjate, yo tengo aquí unas estadísticas muy importantes que me gustaría mostrarlas, que es cómo se ha comportado la producción y el consumo. Fíjate, en el año 1998 producíamos 389 mil toneladas, 966 mil de carne. Importamos el 5% del consumo. Después, en el 99 importamos 1%. En el 2000 importamos 1%, en el 2002 2%, en el 2002 2%, en el 2003 1%, en el 2004 19%, en el 2005 12%, en el 2006 15% y en el 2007 22%. ¿A qué se debe este aumento de la importación? Se debe principalmente en el 2002 y 2003, fuimos objeto de un paro petrolero y de un paro alimenticio, inclusive. Después de eso viene la recuperación económica del país y esa recuperación económica hace que al haber mayor dinero en manos del venezolano, el sector de los pequeños, las personas que tienen menos poder adquisitivo, no tenían cómo comprar. Ahora están saliendo a comprar. De hecho, el consumo per cápita de carne aumentó de 16 kilos por persona a año a 21 kilos por persona a año. Pero también la producción aumentó. La producción en el 98 era 389 mil toneladas, como dije, y ahora en el 2007 es de 489 mil. Es decir, aumentó 100 mil toneladas, pero también aumentó el consumo en casi 80 mil toneladas. Usted acaba de explicar, además de esta referencia histórica, que por la sequía, el verano que se mantuvo hasta principios del mes de mayo, a partir de ahora, una vez llegadas las lluvias, va a mejorar el resultado de la producción de carne en Venezuela. Sí, y usted habla de lo que es la importación. Ahora, mucha gente quiere saber, ¿vamos a seguir contando con abastecimiento de carne o esto se puede convertir en otro dolor de cabeza? No, no. No porque, fíjate, al empezar a llover empieza a haber rebrot en los pastos, pero ese es un pasto tierno que no alimenta para nada al ganado, que al contrario le produce un efecto diarreico al ganado, y eso hace que en 30 días pueda haber oferta suficiente de ganado. Pero la oferta de ganado solamente le ha bajado a los mataderas en un 10%. Lo que pasa es que los frigoríficos venían con una tajada muy buena con lo que tiene que ver con la importación de ganado y habían dejado de un lado inclusive a los ganaderos venezolanos para comprarnos ganado. Hoy los frigoríficos están ante la compra nacional y el sector ganadero nacional, así como trajimos ganado, vendimos ganado 100% durante el paro, durante el golpe de 2002, 2003, igual hay ganado para satisfacer en este momento lo que necesita el país. Claro que por supuesto hay un déficit puntual motivado al aumento del consumo, para lo cual es necesario las importaciones de carne en canal puntual para abastecer ese déficit. Pero de que no va a haber abastecimiento en 28 días, que no va a haber carne, eso es falso. Son titulares de prensa inflados. ¿Por qué? Porque ¿quién ha contado el ganado gordo que hay para matadero en los sabanas de Varinas, Portuguesa, Apure, Zulia, Táchira, Mérida, o la leche en la ure de las vacas, para decir que en 28 días no va a haber abastecimiento? Estos son titulares inflados que están buscando matrices de opinión para, de una u otra manera, generar desasosiego en la población. Cosa que yo te dije cuando vine aquí hace unos 3 o 4 meses con el tema lácteo. Vamos a tener calma. Hay mucha gente ahora, por ejemplo, que tiene leche en su casa guardada, de la que compró hace dos meses que la está gastando. Y hay suficiente leche en los anaqueles para abastecer la población, para abastecer todo lo que necesita el consumo, tanto leche en polvo como leche patronizada. El abastecimiento de la leche se va a mantener. Y producción de leche es suficiente. En este momento ya hay un aumento en la producción de alrededor del 15% y debe haber 15% más en 30 días para llegar al 30% por la llegada de la lluvia. Es decir, que más bien pueda haber un excedente de unos 200 a 500 mil litros de leche diario que podría ser pulverizada por el mismo gobierno utilizando la empresa socialista Láctea de Machique que podría supervisar, pulverizar 500 mil toneladas de leche para ponerlas en polvo, que eso son alrededor de 60 mil kilos de leche diario, 60 mil toneladas, y usarla en consumo en la época de déficit. O sea, son titulares de prensa inflados. Pero sí en este momento es necesario revisar las estructuras de costos del ganado en pie, de la carne en canal o la carne expostada al consumidor para que haya una revisión de toda la cadena con los carniceros, con los productores y con las redes de supermercados y, por supuesto, los frigoríficos. ¿Usted está diciendo que hay que sincerar el tema de los precios actuales de la carne? Sí, es necesario sincerar los precios. Porque le iba a preguntar sobre ese tema. Muchas amas de casa comentan que van a un lugar, a un expendio de carne y se consigue solamente la que no está regulada. El solomo, la carne de la parrilla, en fin. Eso es correcto. Los llamados cortes parrilleros. Porque también como hemos visto en algunas oportunidades que colocan carne de búfalo. Porque la regulación dice carne de bovino. No debería decir bovino, debería decir vacuno. Que son los búfalos, que son las vacas, que son los bovinos y que son las búfalas. Para que de esta manera, porque quizás le están poniendo carne de búfalo y no es de búfalo. ¿Quién puede garantizar que es de búfalo? Fíjese que incluso la Federación Porcina está pidiendo también un ajuste en el tema de los cerdos. Por ejemplo, ¿no? Sí, ellos tienen varios años que no revisan los precios. Al igual que el sector ganadero, que hemos tenido diferentes aumentos en el sector de costos, en los productores, alambres de púas, semillas de pasto, la maquinaria agrícola, los repuestos, la mano de obra. A ver si le entiendo un tema tan importante como este. El país puede estar tranquilo en la garantía de que habrá abastecimiento de carne, pero es probable que en el corto plazo haya un ajuste de precios. El país puede estar tranquilo. Esa es la lectura. Sí, trajimos el primer barco de búfalas, estamos esperando dos embarques más de búfalas, un embarque de Girolandos de Brasil, un embarque de Uruguay de hembras, más un programa que hicimos con embriones en Uruguay y en Brasil para traer 3.000 embriones mensuales y pegar por lo menos el 50%, y eso sería alrededor de 1.500 hembras mensuales. Señor Belandria, fíjese, Kive Pacheco es de Vargas, dice, ¿cuándo va a aparecer la leche en Vargas y por qué cuando aparece la venden tan cara? Bueno, sería cuestión de revisar en qué sitio de Vargas, porque en todas las cadenas hay leche en polvo, Pedeval abastecido totalmente, Mercal abastecido totalmente, las cadenas de supermercados tienen leche, leche pasteurizada, bebidas lácteas y los diferentes anaqueles de los supermercados. ¿Dónde se puede tocar la puerta con una denuncia en un caso como este, por ejemplo? ¿Qué sugiere usted? El Indeco. Indeco directamente. Indeco directamente. Daniel Gutiérrez, Ciudad Bolívar, somos los productores de Yucca. ¿Qué van a hacer con la empresa Mandioca, que nos tiene quebrados? Mandioca. No, habría que revisar el caso, no conozco el caso en profundidad. Ya. El tema alimenticio, el abastecimiento, suenan las alarmas a nivel mundial. Naciones Unidas está permanentemente buscándole salidas a la prevención de un problema que se puede complicar. Está el tema global. ¿Cómo contrasta el tema de la política pública, en el caso venezolano, frente a las advertencias sobre un problema a nivel de todo el planeta? Yo pienso que uno de los países, y el presidente Chávez lo ha visto con bastante preocupación y se ha preparado, es Venezuela. El país se ha preparado y el presidente se ha preparado para esto por varias razones. Primero, acaban de anunciar el Fondo Nacional para la Producción Lechera, Fonaprol, el cual estamos esperando arranque con la entrega de los subsidios a los productores en alimentos concentrados, en semillas, en vacunas. E igualmente, el Estado ha montado dos grandes industrias, ha comprado dos grandes industrias. El caso de la empresa, lo que era Parmalá en Machiques y lo que era en Lández, Lácteo, Los Andes, más la red de la CBA, y ha generado abastecimiento. Y se ha preparado. Pedeval y Mercal, yo creo que deben estar pasando del 50% de abastecimiento al 50% de la población. Debe estar superándolo. Es decir, que el gobierno se ha preparado ante el problema internacional de producción de alimentos que pueda venir ante lo que muchas de las, digamos, de las locuras que existen en muchos países. Caso Brasil, donde están sembrando caña y vendiendo el ganado. Por ejemplo, hace dos o tres semanas, la gente de nuestra organización del Fondo Ganadero fue a Brasil a negociar unos animales que los están liquidando. Dos haciendas las están liquidando para sembrar caña completamente. En esa zona de producción para etanol. Fíjate, esto es para la reflexión. Freddy Molina, desde el Zulia, dice, recuérdele a los venezolanos los problemas que ha generado la oposición al país. No sé exactamente qué quiere decir. Bueno, sí, problemas como, por ejemplo, cuando muchos productores en el 2003 me dijeron con nombre, denuncia, fueron a llevar animales al matadero. Habían ganaderos allí de esa cúpula que no les permitió entregar los animales al matadero. Que les decían, no, no entreguen la leche, llévense la leche, hagan queso o bótenla. Eso pasó en Venezuela. Por eso hemos salido gremios nacionalistas que pensamos en la producción nacional y que pensamos en el país a buscar otras alternativas de dirigencia gremial. Belandria, gracias por esta nueva visita y, bueno, ojalá se cumplan las proyecciones que has compartido con la opinión pública. Esas son las proyecciones y podrán verlas en los próximos 20 días. Balsamino Belandria, presidente de FEGAB, en la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela. Nos quedamos con Ana, hasta mañana. También para nosotros despedirnos por aquí, por supuesto, agradeciéndole su atención y sintonía. Que tengan buenas tardes, continúen con nuestra programación. A continuación, programa recreo.